¿Qué es el descubrimiento de que acá no se descubrió? Y vivíamos y criamos hijos y nietos y acá cuidamos a la Pachamama y vamos a seguir cuidando a la Pachamama hasta el último día de nuestra vida. Hoy es un día que no vamos a llorar tampoco, aunque es el último día de libertad que tuvimos, pero no, porque nosotros lo levantamos ese día para llevarlo adelante y decir que seguimos la lucha. Hoy seguimos la lucha con todos ustedes, con todos los que no están y los que hubieran querido estar, pero les robaron la vida y la libertad. Pero nosotros los tenemos en el corazón, los tenemos aquí y decimos que seguimos la lucha, que no perdonamos, que no olvidamos, que no nos reconciliamos, que seguimos la lucha. Hoy, más que nunca, la Pachamama está protegida por todos nosotros y nosotras. Y hoy tenemos además el orgullo de seguir pidiendo la libertad de las hermanas Mapuche. Basta de cárcel, basta de maltrato, no es posible que el presidente de la República haya ido a saludar hoy a los mapuches. No tiene vergüenza, fue a saludarlos en este día, en vez de darles lo que ellos piden, lo que pedimos acá, todas las comunidades. Entonces, tenemos que seguir luchando, tenemos que decir que no nos vencerán, que seguiremos levantando las banderas de lucha de los 30.000 y de todos los que estuvieron presos, perseguidos, que se tuvieron que ir al exilio. Todas esas banderas las vamos a llevar adelante. Así que yo hoy estoy acá para darles mi corazón, para decirles que las madres, todas, hasta el último día de su vida, estamos brindándoles nuestro amor y nuestro corazón. Así que sigamos, sigamos luchando. Los felicito y las felicito, porque realmente este pueblo es de resistencia. Acá no bajamos los brazos. Acá ninguno abandona. Ninguno de nosotros está cansado. Todos los días nos levantamos para luchar y para vencer. Nadie lucha si no piensa que vamos a vencer. Así que gracias, vayamos ahora a esta marcha, sigamos acompañándonos, sigamos amándonos, amándonos, cada uno con el otro. No tengamos odio, que ya bastante odio hay en los fascistas, en los reaccionarios, nosotros no nos dejemos atrapar por el odio. Nosotros los respetemos siempre y vamos a vencer. Y vayamos al fondo de la tierra y le digamos a nuestra Pachamama que la protegemos y que nos reforzamos el espíritu amándola. Así que adelante y venceremos. Y los 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. ¡Presente! Los 30.000 y las 30.000 detenidas desaparecidas. ¡Presente! Las 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. ¡Presente! Todos los pibes caídos por la mala policial, toda la gente perseguida, todas las víctimas del femicidio infame y cruel, ¡Presente! Todas las madres, los padres, todos los que salimos a luchar por la libertad, por la vida, por la justicia, ¡Todos! ¡Presente! ¡Presente! Y vamos a salir a la calle a seguir levantando el puño, el puño bien alto y decir libertad, libertad, libertad. ¡Libertad ya! A todas las comunidades, a todas las hermanas que todavía están presas. ¡Ya! ¡Ya libertad! ¡Ya! Así que... ¡Cantan las todas! ¡Siempre! ¡Ven a hacer esto! ¡Ven a hacer esto!